El jurista Germán Orozco afirma que el emitir certificados médicos ocultando la verdadera causa de muerte de una persona constituye un acto delictivo que está reñido contra las leyes, conducta que se está violentando varias normas contenidas en el Código Penal y puede haber una pena de dos a cuatro años. Aquí establece una pena de prisión de dos a cuatro años. Este es un caso de falsedad ideológica en el sentido de que es un documento, es un certificado médico, pero que no lleva datos auténticos. También se está generando el delito de exposición y abandono de personas en el sentido de que cuando uno le decís a un familiar que su deudo murió por una enfermedad contagiosa, muy, muy contagiosa, como es el coronavirus, se pueden contagiar ellos mismos. Al creer que está muriendo por neumonía, las personas pueden que no tomen las medidas necesarias y se terminen contagiando, se terminen y propagando el contagio entre sus familiares. Y esa exposición y abandono de personas, pues exposición de personas al peligro, está tipificado en el artículo 159 del Código Penal y establece una pena entre seis meses y dos años. Orozco afirma que los funcionarios públicos deben de brindar un servicio de calidad a la población. Y cuando no lo hacen y lo hacen de forma negligente, están cometiendo una falta contra el servicio público que está tipificado en el artículo 558 del Código Penal. Y todos estos comportamientos, todas estas acciones delictivas ocasionan daños a las personas, daños materiales, daños morales. Se está privando a las personas del bien más importante que tiene un ser humano como es su vida. Y esto ocasiona la responsabilidad civil ex delicto que está regulada en el artículo 121 del Código Penal, que dice que toda persona responsable de un delito que ocasione daños está obligada a reparar estos daños. Y el artículo 115 del Código Penal establece la obligación de reparar los daños morales y materiales que se ocasiona a una persona. Noticias 12, Darlene Tellez.